¡Bienvenidos a Noche de Martes en Vivo y Shell Cisneros! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Paula Sánchez! ¡Muy buenas noches! Bienvenidos los caminos. ¡A Aníbal Santiago! ¡Bravo! ¡Buenas noches! Oigan, vamos a hablar de cosas muy interesantes. En primer lugar, de este asunto que resulta hoy la DEA da a conocer que HSBC no era una lavandería, sino una tintorería. Ya verán. Por otro lado, el ex gobernador Tomás Yarrington sigue insistiendo que es inocente, mientras, por otro lado, le decomisan un condominium. Un condominium. Un condominium. Vamos a hablar un poco más acerca de todo el asunto de Jenny Rivera. Tenemos una protesta de Ricky Martin, que porque le han dicho Jota, maldita desgraciada, está muy enojado. Ya le quitaron a Lance Armstrong todos sus títulos, lo dejaron como Estelita Núñez con las manos vacías. Y bueno, la madre de Manny Pacquiao le dijo, ya no quiero que pelees mi hijito, por favor, te van a dejar más imbécil de lo que estás. Pero que pase la Doña Nini. ¿Qué tiene Doña Nini? Vengo como estoy. ¿Cómo? Muerta. ¿Por qué? Ay, no, horrible. ¿Quieren saber dónde estuve? Ay, me sobas el pie, por favor. Ay, por favor, Doña. ¿Qué le pasó? Ve cómo traigo los pies. Ve cómo traigo los pies. Vean que estuvo asistiendo peregrinos en el marco del 12 de diciembre. Aníbal, sin propasarse. Cinco mil tortas. Déjala la nalga. A ver, pongan lo que pasó con la Doña Nini. Corre, corre, pónganlo, pónganlo. Ay, ay, ay. Peregrinos se dejan venir de todos los estados de la República Mexicana. ¿Y qué van a comer? ¿Qué van a beber? Tenemos una solución. Tenemos al gran y al maravilloso de Gabriel García Ortiz. Acompáñenme a conocer su historia. ¿Cómo te nace esto generoso, dadivoso? ¿Cómo es que nace? Por la educación que me han dado mis padres. Y quiero destacar que este año, este hombre va a dar ¿cuántas tortas? Cinco mil tortas, primeramente Dios. Y entonces ya hay gente que se unió contigo. Lo de la empacadora del patrón me ayudaron con un buen porcentaje de jamón. Empacadora par también. Productos chilchota me ha ayudado. Por eso hice más del doble este año. Claro, de lo usual. Aquí están los jóvenes que los manda el padre de la iglesia de San Jorge. Gente de la tercera edad de aquí de San Camilo. Y vienen a apoyarme. Desde el año pasado empezaron a apoyarme porque anteriormente nomás mis trabajadores y yo. ¿Cuánto tiempo se necesita para realizar todas estas tortas? Pues empezamos a la una de la tarde hoy. Esperemos terminar como a las once o doce de la noche. Y ahora lo que vamos a hacer es cargar las tortas. Ok, ya me empañes a darlas. Ay, ay, ay. Bueno, pues vamos a dar las tortas. Venga, déjame. La Virgen de México. Virgen Morena. Gracias por darnos un día. ¿Tú qué sientes al ver a esta gente que viene de tan lejos y darle algo de comer? ¿Qué se siente? Bonito. Es padrísimo, ¿verdad? Sí. ¡Órale mis hijos, una tortita! ¡Órale mis peregrinos, una tortita, por favor, ahí está! ¿Cómo? ¿Y Horacio, dónde andas? Él trabajando, igual que yo. Oye, claro que sí. ¿Desde dónde vienes tú? Yo desde mi casa. ¡Qué barba! ¡Qué buena respuesta! ¡Qué idiota yo, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Desde acá en el estado de Texcoco. Ah, muy bien. ¿Y por qué vienes a ver a la Virgencita? ¿Por algún milagro, alguna manda, algo? Más que nada para pedirle que toda mi familia esté bien tanto. Y todos los que quiero, más que nada. Así será. Sí. Pues ahí quedó, Nocturninos. Desde la peregrinación 2012, María Feliz. Adiós. Don Ññini, ya entiendo por qué está tan cansada, Don Ññini. Te lo juro, y caminar, y caminar, y caminar, desde el estado de Texcoco. Desde el estado de Texcoco. Y afuera, son reteartos, oigan. Tan díscola que es usted. ¿Qué me pasa? ¿Cuál díscola? Y tan rete sabrosa. Miren, estaría con ustedes, pero ahorita traigo mucha prisa. ¡Manolo, ya se las dejé esto de puerco! Oigan, les quiero avisar que hoy vamos a tener de invitado, ayer convocamos a cualquier persona que hubiera sido detenida injustamente por las autoridades durante los hechos violentos del pasado primero de diciembre, y un chiquito de 17 años, menor de edad, que venía caminando por la calle de Balderas, lo agarraron por atrás y lo entambaron tres días. Viene junto con su tío, que es estudiante de Derecho, traen el amparo que interpusieron y nos va a contar su historia, su historia, su injusta, su injusta estancia en las cárceles de México por ir caminando por la calle de Balderas ese día. Por otro lado, tenemos al Chox, que trabajaba en este canal y que ahora triunfa en Canal 11 con un programa interesantísimo llamado Apiandamos. Pero vamos a comenzar con que resulta que nos da a conocer el día de hoy la DEA, que el Banco HSBC de Estados Unidos lavó por lo menos 881 millones de dólares de los cárceles de Sinaloa y del Valle del Norte de Colombia del 2006 al 2010. Eso, como dije hace un momento, lo revela la DEA. Con base en documentos judiciales estadounidenses, la DEA determinó también que debido a los laxos controles antilavado aplicados por HSBC en México, no monitoreó más de 9 mil 400 millones de dólares en compras de dicha divisa. Esto, de acuerdo con información difundida por la agencia Notimex, esa falta de candados fue aprovechada por los cárteles de la droga para blanquear el dinero proveniente del trasiego de drogas. Usted, por ejemplo, fíjate qué chistoso, ¿no? Siempre a los que pagamos impuestos, a los que estamos cautivos nos briegan. Usted vaya, vaya al aeropuerto y compre 600 dólares, 600 dólares en una casa de cambio, te piden hasta huella digital del culo, en serio. Mientras, mientras, como yo le digo, mientras los cárteles, pero dándose con, sirviéndose con la cuchara grande, ¿no? Bueno, y si uno quisiera pasar un kilo de mota en la frontera y te descubre, te descubre y te vas al bote 10 años. Sí, seguro. Pero aquí lavaron cientos de millones de dólares y simplemente multas, el banco sigue operando, sigue funcionando bien, no hay nadie en la casa. Los cárteles siguen vendiendo drogas. No, aquí seguro ganaron más de la multa que les pusieron, entonces, pues ellos dijeron ya, hombre, páguenle estos muchachos. Ah, porque ese dinero generó más dinero. Claro. Pero esta es información nueva, la ya dada con anterioridad respecto a la multa que le aplicaron a la sacrosanta institución HCBC por haber tenido ese comportamiento errático. Y por otro lado, Tomás Jarrington, a quien se le tacha de los peores delitos, pues resulta que pretende ser una blanca paloma, pero a ver qué tanto pasa con Tomás Jarrington. Pues sí, el gobierno de Estados Unidos le confiscó un condominio de 650 millones de dólares. Lo que dice el gobierno de Estados Unidos es que ese dinero fue aportado por el narcotráfico, es decir, recibió ese dinero Jarrington por proteger a narcotraficantes y lo usó para comprar el condominio, que por lo tanto lo tenían que confiscar. Oye, una pregunta, ¿cuánto gana un gobernador como para poderse comprar un condominio de vacaciones por esa cantidad? Es un dineral. Sí, ¿no? O sea, es un diner, es un patrimonio de un multimillonario. No, bueno, es el patrimonio de, o sea, de mucha gente, ¿no? Seguramente. ¿650 millones de dólares? No, 600, dije 650 millones. No, 650 mil dólares. De todas maneras, son literal. No, no dijiste millones, dijiste 650 mil dólares, lo dijiste correctamente. Ok. Pero cuánto, pregunto, cuánto tiene que ganar una persona para poder, de su cajita chica o de sus ahorros, pagarse un condominio de 650 mil dólares. Es el patrimonio de muchas familias, o sea, juntas, de una colonia, señores. Muchos años. No es el único departamento que tenía, que ahorró toda su vida y que se lo compró. No, tiene su cajita. Hay muchos otros que están en investigación también en la Isla del Padre, en el estado de Texas. Y no es el único que tiene. No. No, no, no. Pero este señor está diciendo que poco menos que le jugó una mala pasada el pan y que él es una blanca paloma. ¿Qué está diciendo? Bueno, él lo que dice es que es absolutamente inocente, que este vínculo con los Zetas y con el cártel del Golfo es falso, que no tiene nada que ver con ellos. Y presentó una denuncia contra la PGR porque dice que la PGR está filtrando información personal reservada y que la PGR está manipulando testigos para que hablen en su contra. No, pero la PGR de Marisela Morales y Bañez. Exactamente. La PGR anterior. Exactamente, ¿no? Y por otro lado, fíjense, yo no conozco a uno de estos corruptos, gobernadores, secretarios, uno que haya aceptado su culpa. Todos son inocentes. Es más, nadie, nadie mató a Colosio, nadie es corrupto. Las fortunas que tienen es porque a ellos se les multiplica el dinero en el banco solito. Así, ta, 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 como los peces y los panes. Ávanse de cuenta. ¿No? Al otro, a Morera, lo engañaron. Él estaba trabajando por su estado. Son bien trabajadores. Un señor horrendo le robaba y le veía la cara, ¿no? Pero bueno, por otro lado. Son víctimas, Horacio. Son víctimas. Pobres. Es que no entiendas. No, víctima es México, fíjate, pero parecería ser que nos gusta ser víctimas. A ver, la reforma constitucional al artículo tercero es algo muy importante. A ver, Paula, cuéntame. Es algo muy importante y, bueno, muy importante, sobre todo ahora de lo que más se habla, es que, pues, la maestra Elba Esther Gordillo aparentemente no está en esta jugada y lo que dice hoy el secretario de Educación es que habrá reforma con o sin ella, ¿no? Que no importa que esta reforma va a avanzar, que además va avalada por los tres partidos, por los tres grupos políticos más importantes y que, sin duda, va a avanzar. Ellos pretenden que esta iniciativa, pues, realmente se le dé luz verde próximamente y quede todo en orden. Pero lo más curioso es que, pues, mientras todos aplaudimos que efectivamente haya la decisión de dejar a Elba Esther Gordillo un poco helado en esta situación, ellos rápidamente han contestado que, pues, no hay ninguna ruptura, que al contrario, que hay diálogo abierto, sereno, tranquilo y relajado con el gobierno federal y que, pues, todo lo que se diga es porque sus detractores quieren decir cosas horribles. ¿Quiénes no son sus detractores? Es lo que yo quisiera saber. ¿Quiénes no son los detractores de Elba Esther Gordillo? Pues, tiene muchos aliados. Tiene muchos aliados porque ella se ha dedicado también a comprar a esos aliados, es decir, o sea, regala computadoras, facilita cosas, en fin. Es poderosísima. Es poderosísima, exactamente. Y guapísima, además. Poderoso caballero es un dinero. Pero, bueno, los que sí no parecen estar de acuerdo son los de la Coordinadora. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dicen que esta reforma es sospechosa en un principio y que hay que tener mucho cuidado porque pretender elevar a rango constitucional la evaluación pues tiene, digamos, sus riesgos, ¿no? Y que, por ejemplo, lo que dicen que es un juicio, se busca realizar una transición jurídica laboral para cambiar lo que actualmente es el contrato colectivo de la educación que protege a todos los sindicalizados, a todos los trabajadores de la educación. Hoy se pretende cambiar por un contrato individual que hoy es anticonstitucional. Pues mira. Entonces, efectivamente, que aunque son buenas las reformas y que efectivamente hay muchas cosas que se deben hacer por la educación es importante ver todos los aspectos. A mí lo que me parece rarísimo es que el sindicato no esté brincando. A mí también. Para mí que ahí ya hay algo que atrás lo negociaron antes de lanzar esto. Y yo te digo, también puede pasar que al rato salga el monstruo de la caja, ¿eh? Y ese monstruo está tan feo. Está muy pinche el monstruo. Pero lo que te digo es que ella está, mira, así viéndolos, así cazándolos, así para decirlo. Claro, porque Elba no va a entregar el poder así como así, ¿tú crees? Ahora resulta. Elba y sus subalternos que son beneficiados de todo ese asunto. Fíjense lo más curioso de todo esto. ¿Se acuerdan que en las elecciones el panel hizo todo lo que estuvo a su alcance para desvincularse de la maestra? Bueno, hoy ya salieron a decir que pues ni el sindicato ni la maestra van a estar en contra de esto. O sea, ya son portavoces. Ya son voceros. Ya son voceros. Ahora son voceros de la maestra. Pero si algo se convierte en una piedra en el zapato del vester, ella va a hacer sus movilizaciones, va a mover los hilos para que las cosas le convengan a ella y supuestamente a sus agremiados. Eso es un hecho. Gabriel Garduño dice, Horacio, no todo es miel sobre hojuelas en el festejo de la Virgen de Guadalupe. Hay mucha desorganización de parte del gobierno del Distrito Federal, ya que se genera mucha basura, caos vial, accidentes e incluso es benéfico para la delincuencia, ya que muchos asaltantes se disfrazan de peregrinos, bueno, si se disfrazan de políticos, y entre la multitud toman tus cosas, corren e incluso usan la violencia mientras los policías solo estén preocupados por recibir beneficios económicos y se hacen de la vista gorda. Pues ahí sí que la Virgen nos ayude, ¿no? Que al momento que vea un asaltante, eche un heredecito. Que Dios nos haya reconfesado, diría Milana. No toda responsabilidad del gobierno de la ciudad, o sea, también la gente, hoy que venía para acá, la gente en peregrinación en sentido contrario a los ejes centrales. O sea, también... O sea, las multitudes sobre viaductos, que finalmente es una vía primaria, donde los coches andan rápido, bueno, la gente metida... Un poco de respeto. Todos convivimos en una ciudad muy complicada y efectivamente está muy bien. Me parece sensacional que haya espacio para todos, pero tiene que haber un poco de respeto también. Es la mayor peregrinación del mundo. Sí. Más que la de la Meca, no, la de la Meca es... Pero Horacio, había peregrinación por todas... Y tú camenaca. Claro, pero no van todos juntos en una sola avenida convergiendo hacia algún lugar. Yo sé. Salen en todos los sentidos, para todos lados. Ahora, ya tranquilízate. Le costó mucho trabajo llegar. Tu pedo, no el mío. Yo llegué. No, espérate. Tú llegaste diciendo que por poco no llegaba. Pero llegué, porque recé y me echaba un airecito y aparecía aquí. Pero el asunto es que déjenme decirles que es la peregrinación más grande del mundo. Siete millones de personas. Siete millones de personas. Oye, y tiene razón... Ya, pero por... ¿Ya, ya? Ya, qué rápido. No, hombre. Son siete millones. No digo nada. Pero ustedes lo van a adoptar a todos. Mira, yo quisiera de partir con ustedes, pero en verdad ando muy apurada. Bueno, ándale, corra a ayudar a los peregrinos. Pues déjame, quítame el tiempo. ¡Pues déjame, quítame el tiempo! ¡Pues déjame! A ver, 2011, año de la impunidad. Y Chell, cuéntanos. Sí, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en el 2011, el récord de impunidad se elevó a grados, bueno, insospechados. De 100 delitos denunciados, solo 5.8 obtuvieron sentencias condenatorias. De 100 homicidios, solo 16 personas están en la cárcel. Y esto tiene muchísimo que ver porque las órdenes de aprehensión no se ejecutan. Bueno, pues ahí está. Como siempre hemos dicho aquí, la justicia es ciega, pero mucha de la culpa la tenemos nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Ya saben que al rato tenemos a un chavo de 17 años, víctima, víctima de los actos de cuasiterrorismo ocurridos el 1 de diciembre, durante la toma de posición de Enrique Peña Nieto, donde este niño venía caminando y se lo llevaron al bote. Al rato está el Chox, que era parte del elenco de aquí, de este canal. No lo valoraron, pero ya lo valoran en Canal 11. Volvemos, bravos. Ya llegó Cheryl, ¿cómo estás, Cheryl? Ya se me hacía que no, qué barbaridad. Pero Cheryl andaba de peregrinación y la vi yo ahí con un carro alegórico y le dije, súbete que vámonos al programa, Cheryl. A la tierra que fueres, ahora sí tú. No, sí, Cheryl, pero tienes tus obligaciones, no seas floja. Bueno, aquí estoy. Oigan, vamos a hablar de dos películas. La primera se llama Un reino bajo la luna. Esta película, ubicada en el año de 1965, es dirigida por uno de mis realizadores favoritos, Wes Anderson, y nos narra el romance entre dos niños de 12 años, que deciden cristalizar su amor y el mundo de los adultos decide condenarlos. Es la premisa de esta película que aparentemente es un cuento y acaba siendo un cine muy contundente. Es que es de estas películas que no es tanto la historia, sino la situación que te cuenta, que se vuelve súper absurda y bueno, si vieron Vida Acuática o los Tenenbaum, van a ver que es la misma estética y es el mismo rollo. Si les gusta esta comedia, la van a disfrutar muchísimo. Si no, no le van a entender, ahórrensela, porque es una de esas películas que hay que tener un humor muy específico para agarrarle la onda tanto a los personajes como a la situación. Es re buen cine, señores. Dense la oportunidad de ver esta película Un reino bajo la luna. Y luego, por otro lado, otra película que ya está en cartelera que queremos recomendarles, se llama El Gran Secreto. Esta cinta tiene una historia muy particular. Bradley Cooper levantó el proyecto ya que el director era un compañero de Bradley, de la secundaria o algo así, que siempre quiso llevar esta historia al cine. Que es la historia de un escritor súper archirre contra ultra triunfador. Pero hay un secreto, un oscuro secreto que puede derrumbar todo su prestigio. Es la premisa de esta cinta. ¿Qué te parece? Es una película contada en tres partes, desde tres puntos de vista, con tres niveles, que están muy bien relatados. La verdad es que creo que en Estados Unidos no le está yendo muy bien. Y yo no entiendo por qué, porque la película es muy bonita. Todo el guión me parece muy redondito y las actuaciones son divinas. Yo la recomiendo muchísimo. Yo la pasé muy bien con esta película porque te lleva a viajar a diferentes momentos y la historia te transporta presente, pasado, futuro. Y realidad y no realidad. Muy, muy bonita película. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de esta semana. El Gran Secreto y Un Reino Bajo la Luna. Vamos a un corte. Gracias, Sherin. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vuelta a las cortas! Y así pasa con el talento. Uno nunca sabe el bien que tiene hasta que lo ve perdido. Y en el caso sería de esta persona hasta que lo ven en otro canal. Él aquí triunfaba con Tonic y trabajaba en Exa TV. Y ahora está haciendo un programa en Canal 11 que está en verdad sensacional. Se llama Aquí Andamos. Donde hace un tipo de periodismo que es mucho más interesante, mucho más directo y mucho más fresco que el que hacen, por ejemplo, en programas como Los Reporteros de Televisa. Está con nosotros Carlos Iberia. No, no es cierto. ¡Bravo! Es que esta mujer, Carlos Iberia Sánchez, que la tienen como si fuera Bárbara Walters y que es tartamuda, le dan un... Y tú haces un programa que en verdad eso es periodismo, Chocs. Sí, pues ahora sí que Aquí Andamos es un programa donde estamos manejando la onda documental, reportaje. Es una serie de ocho programas donde estamos tocando problemas que acontecen hoy en día al México, al México, donde estamos tocando lo que es comida callejera, portación de arma de fuego en menores de edad, microbuceros, indigentes, abandono de la gente de la tercera edad y falta de oportunidades. Son ocho programas que estamos tocando y que ha tenido muy buena aceptación. A ver, yo vi el de la comida callejera, que resulta, ustedes saben que son millones de personas viviendo en la informalidad o viviendo del comercio informal, ¿no? Y entonces resulta que en tu programa yo me entero que, por supuesto, que no está regulado, sino que está tolerado y que, por ende, pues poco menos que te pueden vender caca porque no hay quien lo regule. Entonces estamos fritos porque mucha gente en nuestra ciudad come los puestos callejeros porque son más baratos. Y porque son muy ricos. Exactamente, mucha de la gente que entrevistamos, las causas principales por las que comen en la calle es por falta de tiempo, por muchas veces porque el trabajo que tienen ellos, pues ahora sí que nada más es de pasadita en el donde les agarre el hambre. Otra es la economía. La economía influye mucho en cuestión de que, pues no tienen para pagar una comida en un restaurante, sale muy cara. Ajá. Y digo, esos son los testimonios que nos da la gente, ¿no? Yo vi el de microbuses, de por sí ya los odiaba a los microbuceros. No, bueno, después de eso dije, híjole, esta raza aparte, de verdad, sin ley. A ver, todo es en el DF, ¿no? Todo se realiza aquí en el DF. ¿Qué te ha dejado el ir por las calles? ¿Cómo somos los chilangos? ¿Somos un horror? Si es una jungla, somos totalmente corruptos, puercos. O sea, como los retratan en tu programa, ¿sí somos de asquerosos? Pues realmente, realmente las problemáticas son cosas que nosotros ya sabemos, pero que les estamos dando el enfoque de llevárselas ahora sí que lo más claro posible. Oye, pero espera una cosa, ¿pero tenemos que resignarnos a vivir con eso? Tú, tú como periodista que tocaste esos temas desde un particular punto de vista, ¿crees que hay alguna solución para que se regularice los puestos ambulantes, para que no haya rastros clandestinos, para que los microbuceros tengan un comportamiento ético, para la basura, para que haya amor por la gente de la tercera edad? O sea, ¿tú crees que algo se pueda lograr? ¿O somos unos puercos los chilangos? Pues está, ahora sí que, hablando con toda la neta, como siempre me he caracterizado, realmente esto nunca va a acabar hasta que no acabe la corrupción. Lo vemos desde que entrevistamos al gestor, que él lo dice, yo vivo del dolor... ¿Al gestor de qué? De microbuceros. En el programa de microbuceros, entrevistamos al gestor donde él nos dice, yo vivo del sufrimiento de los demás, y mi labor es sacar a los microbuceros, tengan o no tengan la culpa, es ayudarlos. O sea, realmente ahí nos vamos... Cuando se meten en un problema los microbuceros. Cuando chocan a alguien, ¿no? Tenemos el testimonio del menor de edad que ya está palabrado con el dueño del microbús, donde le dice que si él atropella a alguien, se dé a la fuga, se vaya. Él rescata su unidad. Los puestos callejeros, pues bueno, es un comercio informal que nunca se va a terminar, realmente porque ahí salen beneficiados algunos funcionarios quemando las delegaciones, más que nada aquí son los que se llevan la mochada, son para poder seguir trabajando, ¿sabes? Y que además con el pretexto de que, pues ¿qué me prefieren? ¿Aquí con mi puesto de tortas ambulante o secuestrando? Como si eso fuera la opción. No, 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 es que ni siquiera es un pretexto, es real, las autoridades no proveen de empleos formales, sólidos, y que realmente dejen un buen dinero. Pero al 100% de la población. Pero tampoco regulan a estos. No, de acuerdo, pero es que primero que nada tendría que haber un empleo razonable para toda la gente. A ver, ¿qué otra cosa más te ha sorprendido de hacer a pie andamos? Pues bueno, en Tónic, cuando estábamos aquí en MBS, hicimos un programa de una chica que se llamaba Eva Cecilia, que fue víctima del cuate este, el coqueto, el que violaba en los microbuses. Entonces, volvimos a retomar el caso, porque hicimos un programa de desaparecidas, de las chicas que son, pues, secuestradas para el tráfico de órganos o al tráfico de trata de blancas. Y nos encontramos con que la mamá, las autoridades del Estado de México le decían, a ver, ¿cuánto quiere ya para que se calle la boca por la vida de su hija? O sea, así, la mamá nos dice eso en el programa, que ya hubo un momento donde ya la desesperación de las autoridades de, a ver, ya no queremos que haga ruido, ¿cuánto quiere por la vida de su hija? Para que se calle, como quien dice, el hocico. A mí me impresionó muchísimo en el programa que vi sobre los puestos ambulantes, un señor que tiene en su casa un rastro clandestino, y que mata a su manera animales que mal alimenta, por supuesto que en las peores condiciones. Exactamente. Y eso se lo come la gente en la calle y que las autoridades de salud de nuestra ciudad dicen, pues, no podemos hacer nada porque como no está regulado, mira nada más. Entonces, por favor, ¿qué día se está pasando tu programa? Bueno, se estrenó el 15 de noviembre, ahorita van cuatro programas, se está pasando todos los jueves a las 10 de la noche por Canal 11. Y bueno, todos los programas se pueden ver a través de la página de ONCE TV México. Ahora sí que ahí los pueden checar. Y de verdad nos está yendo muy bien porque la gente lo está aceptando, pues, ahora sí que viendo la realidad. ¿Sabes qué pasa? Que lo que tienes tú, a diferencia, insisto, de estos que ponen los reporteros de Televisa, que lo haces con una gran naturalidad y con un instinto, con un instinto legítimo. Y no te pones en una pose de yo lo sé, sino que tú vas investigando junto con tu camarógrafo y vas obteniendo resultados mientras vas a pie. Te felicito. A ver, ¿qué trae ahí usted? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo que qué? ¿Con qué se van a pasar la torta? No, no, les pedí que no se me metieran. ¿Qué pasa si el Chocs? ¿Qué pensé que era un peregrino? Sí venía en la caravana, ¿eh? Sí venía ahorita en la caravana. El Chocs iba a, bueno, va a la basílica. Lo que pasa es que hizo un stop aquí en MVS. Dijo, yo aquí trabajaba. Voy a entrar a ver cómo está todo. Voy a saludar a la banda. Y el Chocs se metió. A ver, doña Nini. Chocs. Bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Córtale, mi chaco. A la doña se la están aplicando todas las noches. Ya debíamos el Chocs. ¿Ya desde cuándo la traíamos atrasada? Ya la traíamos. Más bien atravesada. ¿Qué tiene la virgencita? Pues, ¿qué tiene? Ahorita te doy tu peregrinación acá. Exacto, y me quitas lo... Virgencita, dije. Ya ni de pastorela, ¿eh? A usted ni con su sido, por favor. Oye, Chocs, felicidades. Muchas gracias. A pie andamos los jueves. ¿A qué hora? A las 10 de la noche por 11 TV México. Ya estás. Vamos a un corte y regresamos para hablar de espectáculos. Porque aquí está Juan José Herrera, que nada más estuvo como el chinito milando. Pero ahorita va a hablar. Volvemos. Bravo. Un aplauso a Juan José Herrera. ¡Bravo! ¡Bravo! Dice Oscar Sánchez, Paula, el gobierno no es el encargado de generar empleos, debe de crear las condiciones para que empresarios, microempresarios, gente con algo de dinero, abran un negocio y de empleos. Y también el gobierno da empleos. Sí, pero también estamos acostumbrados a que papá gobierno reserva todo. Pero creo que lo que me estoy refiriendo es exactamente a eso, que en México no hay condiciones como para que la gente tenga empleos. Y gran responsabilidad de eso no solamente es de los empresarios, o sea, también es del gobierno federal y local, por supuesto. Y que abrir un negocio es más fácil. Muy complicado. Desentrañar el misterio de la Santísima Trinidad. Que está cabrón. Bueno, a ver, Jenny Rivera. Jenny Rivera, tenemos avances en las investigaciones. Se están haciendo las pruebas de ADN de los restos encontrados tras este accidente aéreo. Los resultados se van a dar el próximo jueves. Por otro lado, la madre de Jenny Rivera pide la custodia de los hijos menores de edad de Jenny Rivera. Y Miguel Ángel Fox, productor de La Voz, dice que la final será este domingo, como estaba todo planeado. En otros asuntos, Ricky Martin pide que le respeten. Que le resputen. O lo respeten. A ver, cuéntanos, Juan José. Ricky Martin pide respeto para él y para toda la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero. Tiene toda la razón. Eso está muy bien. ¿Y luego? Él dijo que ha sentido la discriminación incluso en primera persona porque desde que salió del clóset, por el Facebook y por el Twitter, le han dicho de todo. Entre las cosas que dijo que le han dicho, que supongo que dijo las más suavecitas, es que ya por favor deje de hablar de su homosexualidad. Dijo, eso, entre otras cosas, le han dicho. Y además de, ¡buto! Fue lo que le cupo. Es lo que nos ponen a todos en el Facebook y en el Twitter, pero al final de cuentas hay que entender que hay homofobia. Y la manera de luchar con esta homofobia es estando muy seguro de sí mismo. Lo que sí es un hecho es que de acuerdo con la ONU, todavía son 76 los países que condenan las relaciones entre personas del mismo sexo, que me parece que es la parte... Bueno, espérate. Y otros tantos donde no las condenan, pero sí las condenan. Efectivamente. ¿Verdad? Tantos donde no las condenan de una forma y las condenan de otra. No, pero, por ejemplo, México. México siempre fiel. Es muy distinto el DF a Puebla. Sí, claro. El DF a Yucatán. No, y no tienen los mismos derechos. En la Ciudad de México ya se pueden casar, ya pueden estar en el IMSS, pero no en todos lados. Donde todos tendríamos que tener los mismos derechos en todo el país. Claro. Pero deja eso, amende los derechos o no derechos, la condena social. E imagínate, nosotros con Desde Gallola no pudimos presentarnos en Mérida porque ya no se habían censurado el espectáculo sin haberlo visto. Pero, chicos, o sea, imagínense que hasta hace mucho tiempo una mujer divorciada estaba mal visto. Bueno, imagínate... O sea, ya estamos en una sociedad de la prehistoria en este país. Que hasta hace poco tiempo la homosexualidad, poco menos que estaba tipificada como una enfermedad. Sí, sí. Bueno, incluso Ricky Martin puso en sus declaraciones que él tardó en salir del clóset porque odiaba su condición. Que se odiaba a sí mismo, odiaba a ser gay y que el día que salió del clóset ha sido como lo más maravilloso que le ha pasado en la vida. Y por eso hizo esto en la hora. Y ya fuera de broma, fíjate que es una buena referencia Ricky Martin como role model. Y ya a la gente que le sirven los tipos de conceptos como el role model es un buen role model, mucho mejor que Juan Gabriel. No, y que además que no se queda nada más en dichos. Que va a la ONU, da su protesta, ¿no? Con otro tipo de personas, con otras personas de su comunidad diciendo no estamos de acuerdo, no solo me quedo en mi trinchera. Él lo ha dignificado muchísimo. Mira, es que al final de cuentas la sexualidad, y así me van a pasar a perdonar, es un aspecto más de tu personalidad. O sea, tampoco no eres únicamente homosexual, o no eres únicamente heterosexual, o no eres únicamente bisexual. Todos los seres humanos somos complejos. Uno tiene que dignificar al ser humano, no al homosexual, a las lesbianas, a los heterosexuales. Sí, ¿qué te importa? Hay que dignificar a la raza humana, señores, porque si entonces resulta que nada más eres gay, ya no eres, no tienes otra cualidad. A ver, ¿qué quiere usted? A ver, ya estoy harto de verla dar vueltas, vueltas, vueltas. Pues ponga la cocina en otro lado, porque aquí en el foro se va a estar atendiendo a los peregrinos. No, 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 tampoco me va a decir dónde voy a poner mi... Estoy muy cansada como para estar discutiendo con usted. Este sí se ve bueno, ¿eh? No voy a dormir, yo creo que esta noche, oiga, son reteartos. ¿Y ahora pan dulce? Pan dulce, pues porque con cafecito y todo esto. Van los peregrinos caminando tomando café caliente con... Oh, van a estar chupando. Se lo juro. Con que sea alcohol nada más, ¿no? Pues en un descuido ya ve que... A ver, que este ciclista tan fabuloso, Lance Armstrong, ¿qué le hicieron, Paula? Pues suspendido por perpetuidad por dopaje, pero ahora ya le quitaron de manera oficial los siete tours de Francia y todos los podios que logró desde julio de 1998, así lo determinó el Tribunal de Arbitraje Deportivo y esta sanción fue comunicada por la Unión Ciclista Internacional. Así que, pues, Armstrong tiene tres semanas para apelar esta histórica sanción y si no, será definitivo. Y por otro lado, ¿la madre de Manny Pacquiao qué le dijo a su mijito? A ver, cuéntanos. Dionisia Pacquiao, alias Mommy D, le dijo a su hijo, por favor, ya deja el box, porque nada más no te está dejando nada, además de muchos millones. Que le da mucho miedo que él siga en el rinque, por favor, dedique toda su carrera política, porque él es un político que ha intentado ser congresista en varias ocasiones y ha perdido. Pero su mamá, ¿su mamá estuvo para la presidencia de México por el pan? No, esa es su esposa. ¿No es Josefina Vázquez Mota? O se parece mucho también. Oye, pues es igualita. Ahí van, la esposa y la mamá son iguales, mírala. Son idénticas, sí, cierto. La esposa parece Selena Gómez y la mamá, la mamá es mi Josefina Vázquez Mota. Si los filipinos y los mexicanos nos parecemos reteados. No, pero ¿sabes qué? Ixchel tiene razón, la mamá y la hija son muy parecidas. O sea, digo, la mamá y la esposa son muy parecidas. Y las dos se parecen. A él también. Exacto. O sea, ya es un narcisismo absoluto. Siento que son hermanos todos. Hacen la foto, por favor. Los filipinos y los mexicanos nos parecemos mucho y todos venimos en serio del estrecho de Bering, de Oriente. Mira, fíjate cómo son hasta parte. Son un poco más rasgadores. No te recuerda a mi Josefina Vázquez Mota en un debate. Es su chonguito, es su chonguito. Mirad más cómo se parecen. Hasta él se parece a la esposa y a todo el mundo. Aparte de traer la sonrisa congelada como Josefina. El policía no es el hijo de Lupita D'Alessio, Jorge D'Alessio. Es igualito. Bueno, ya, cambiando de tema. A ver, Mariah Carey va a sacar su marca de barnices de uñas. A ver, cuéntanos. Mi gordita consentida, tengo que decirlo. La verdad. Mariah Carey. ¿Se acuerdan que en el 2012 todas sacaron perfumes? Sí. Pues ahora parece que el 2013 va a ser de esmaltes de uñas. Ándale. La marca Opie, que es bastante buena. Sí. De hecho, va a lanzar la marca de Mariah Carey, que va a ser Liquid Sun. Y la de Nicki Minaj, ¿no? Después de esto, Nicki Minaj dijo, yo no me quedo atrás y lo saca rapidísimo. De hecho, Nicki Minaj lo va a sacar antes, aunque la marca estaba firmada por Mariah antes de eso. Mariah lo saca el 15 de enero y Nicki Minaj lo saca en los últimos días de diciembre. También Mariah muy lista, porque el 16 se estrena American Idol y el 1 de febrero se estrena su nuevo disco. Entonces Mariah saca disco, esmalte, programa y lo que se junta. Todo el paquete. Si yo fuera Nicki Minaj, en lugar de andar sacando barniz de uñas, vendería arena para gatos. Es que ella fue una de las que puso de moda que fueran cuatro uñas de un colombiano. No, 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 pero a mí me valen las uñas. Si yo fuera esa mujer, vendería arena para gatos. Dice Tony Casanova, tal y es de Filipinas, no, es mexicana. Alan Velázquez, el chavo, este de lentes rojos, se peina con limón o grasita de pollo. Es emo, déjenlo. O es emo o es puerco, una de dos. Vamos a una pausa y regresamos con este adolescente de 17 años, o sea, un menor de edad, que fue agarrado como delincuente el pasado primero de diciembre caminando por el centro histórico. Volvemos. Como lo vine platicando, el pasado primero de diciembre hubo muchas detenciones arbitrarias injustas que hacían parecer que la policía estaba únicamente cumpliendo con una cuota y no deteniendo a quienes verdaderamente estaban haciendo desmanes en el centro histórico. Hoy tenemos de invitado a un joven de 17 años que iba caminando únicamente de regreso de casa de un tío, lo agarraron por atrás y lo metieron al fresco bote. Está con nosotros él, al igual que su tío, él es Karim Alejandro Vázquez, y está con nosotros Ricardo Alejandro Vázquez. Un aplauso. A ver, ahora sí que cuéntanos tu caso. ¿Tú ibas ese día, sábado, caminando por la calle de Valderas? Sí. Ok, ¿a dónde ibas? Iba de camino al metro. Ok, ibas de camino al metro. Y empezaste a sentir que había como mucho alboroto, que había mucha gente. No, bueno, veía a mucha gente normal, o sea, no se veían porros ni nada corriendo y granaderos persiguiéndolos. Ok, ¿y en eso sentiste que unas personas te detenían y te subían a un automóvil? Sí, dos policías vestidos de civil me agarraron por atrás y me metieron en una patrulla. ¿Vestidos de civil además? De vestidos de civil. ¿Y con qué pretextos te subieron a la patrulla? No, con ninguno, ni siquiera me dijeron. ¿Y tú decías, por qué me están subiendo a la patrulla? ¿O qué decías tú, Karim? No, pues me espanté. Dije, no, me dijeron quédate callado, me agacharon, me hicieron la china, por así decirlo. Ok. Me metieron a la patrulla y... ¿Y de ahí a dónde te llevaron? Al búnker. Al búnker. ¿Y en el búnker qué te hicieron? En el búnker, pues me estuvieron, estuve ahí mucho tiempo. ¿Y tú qué pasaba por tu cabeza? Pues nada, en ese momento me marcó un amigo y pues ya le dije qué onda y ya fue como que avisó. Ok, mientras tanto, ¿tú qué estabas haciendo? Pues nosotros estábamos en la casa, casa de ustedes, y mi sobrino me llama a las diez y media de la noche manifestándome que el incidente fue a las siete de la noche. Ok. ¿A las siete de la noche cuando además los disturbios fueron mucho antes? Pararon los disturbios a las tres de la tarde máximo. Ok. Me habla a las diez y media, me dice que está en el búnker, nos trasladamos mi hermana, mi mamá y yo, para ver si lo podíamos sacar y de qué se le acusaba. Claro. Al conversar con los granaderos que custodiaban el búnker, tenían toda la calle cerrada, el doctor La Vista, Bertis y la otra callecita del búnker general, no me acuerdo cómo se llama. Ok. Bueno, conversando con uno de ellos es, bueno, ¿por qué los agarran así? O sea, ¿por qué personal de civil los agarra? Pero ellos, a ver, primera violación a los derechos humanos, pero además, ¿qué decían que había hecho tu sobrino? Que estaba haciendo los grafitis, que estaba haciendo los disturbios. Que estaba haciendo los grafitis, pero además hay una cosa, hay unos grafitis, por ejemplo, en el periférico, que se ve que no les tomaron dos minutos hacerlos, y ahí están, y los artistas en cuestión están libres. Aquí lo estaban acusando de haber grafiteado cosas en contra de Enrique Peña Nieto, ¿o qué? Lo estaban acusando de la alteración a la paz, lo que les imputaron en un principio, lo estaban imputando en esta semana. Lo trasladan a Obrero Mundial a las 57. Pero evidentemente no tenían ninguna prueba de ello, ¿no? No tenían prueba, no, este, de hecho, me habló mi sobrino. ¿Alguien argumentaba que lo había visto hacerlo o algo? No, nadie. 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 Los policías de civil lo trepan, lo llevan al búnker, me llaman, ¿qué pasó, qué hiciste? Nada, me subieron. ¿Qué estabas haciendo? Nada. Nada. Bueno, no declares hasta que no vengamos nosotros y un abogado. No te pueden sacar nada hasta que no tengas a un tutor y un abogado. Ok, pero por suerte, Karim, tiene un tío, que eres tú, que va en sexto semestre de leyes. En la UNAM. Pero mientras pasaban las horas, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué pensabas? ¿Qué decías? ¿Estoy viviendo un mal sueño? Este, cuéntanos. No, pues, me saqué de onda al principio y poco después me trasladaron al, ahora sí que, al tutelar que está por obrero mundial. Ok. Ahí estuve tres días y pues... ¿Y en el tutelar, bajo qué cargos estabas ahí? Alteración a la paz pública. Alteración a la paz pública. Sin prueba alguna y en una hora cuando ya no había desmanes en la zona, además. O sea, lo detienen a las siete de la noche. Entonces, quería apuntar lo siguiente. Estábamos exigiendo las pruebas en su contra. Bueno, quiero ver las pruebas o la confesional de los policías y me dicen que los policías manifestaron que lo detienen en la Glorieta de Colón. Ok, entonces, era el dicho de los policías contra el dicho de Karim. Ahora, al final, al final, como por el lunes en la madrugada, para esto el domingo todo el día recibimos amenazas, hostigamientos. A mí me entran por aquí y me salen por acá. ¿Por qué? Porque yo le digo a mi sobrino, esa gente que te amenazó, que te dice, tiene una cara. Cuando los ves en el bote, tienen otra. Oye, ¿había otros detenidos junto contigo por lo mismo también? ¿Víctimas inocentes? La mayoría eran inocentes. O sea, ¿estaban cubriendo una cuota de detenidos? Es lo que tú percibes. Sí, ahora, ¿por qué? Porque al final, ¿qué pasa? Dan la orden el lunes en la mañana de sacarlos. Pero por las presiones externas. Por las presiones, porque todos nos movimos por Twitter, por Facebook, argumentando la privación ilegal de la libertad, porque si te detienen es con orden de aprehensión o en fraganti. Pero que estés haciendo algo. En ese sentido, me dijo un granero, pues no, no es privación ilegal de la libertad. Nosotros tenemos la consigna de... Ah, mira. Ah, o sea, que van ustedes por órdenes. Sí, bueno. ¿A qué te huele esto a ti? ¿A qué te huele esto? Pues simplemente... ¿Por qué fue así y no de otra manera? ¿Por qué no detuvieron a los verdaderos culpables? ¿Y por qué arrasaron con tanta gente inocente? Pues mira, el trastorno político no te lo podría decir bien, 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 porque no ando en estas situaciones. El problema aquí es de que yo vi videos donde los policías, los granaderos con sus armas, con sus equipos, con sus escudos, como legiones romanas escudándose caparazón, no hacían nada contra los delincuentes. Solamente contenían el ataque. Mientras iban deteniendo gente inocente. No, o sea, a la hora de los disturbios, nada más contenían, resistían, resistían, como caparazón, como los romanos en época. Y los delincuentes... Y los delincuentes estaban haciendo los desmanes, alentándoles piedras. Aquí tenemos, perdón, nada más quiero mostrar esto, es un amparo, es el amparo con el cual pudiste salir en libertad tú, este papel que te... Con ese papel pudo haber salido, pero no lo... ¿Qué pasó con este...? Es su papel de baño. O sea, no sirvió de nada. No. Ok. Para la autoridad, para la autoridad. ¿Y sigue el proceso? Pues hasta donde nos dijeron, no. Pero, lo van a estar checando porque estos son represalias, o sea, van a ser represalias. ¿Por qué? Porque ni la debe ni la teme, como él y muchos más. Ok. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Volvemos. Estamos con Karim, que fue detenido arbitrariamente el pasado primero de diciembre. ¿Te dieron esta carta de derechos de los testigos, esto qué es? Esta es carta de los derechos de los testigos, denunciantes y acusados. Ahí son tres documentos. ¿Y esto para qué sirve o qué? Pues para decirnos nuestras garantías en estas situaciones. Pero se lo vieron ya que se iban. Pero ya cuando lo sacaron, ya que mi hermana firmó la responsiva. Se la dieron. Tengan. Esto lo vieron de haber dado antes. ¿Usted qué hace con tanto dinero, doña Tura? ¿No que iba a...? O sea, ¿le cobraron los peregrinos? Oiga, pues la fe deja, ¿eh? La fe deja. Muy desgraciada. Por eso estamos como estamos, en serio. Yo pensé que era una ayuda gratuita. No, no, no. Diosito dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Oye. Me debes una tortita. Oye, Karim, ¿entonces no hay ningún cargo en tu contra ya? No. Bueno, aquí este programa, el tiempo que lo tenga yo, es tribuna para cualquier persona que sufra una injusticia. Y a lo mejor algún día me aplican a mil injusticias y me sacan del aire. Pero mientras estemos al aire, aquí tienen su casa. No, y agradecemos el espacio. Y otra cosa, quisiéramos dejar en claro una cosa. ¿Qué? Rápido. Si las represalias hay, responsabilizamos al gobierno del DF. Ok. A las SCP del DF y a la PGJ. Ok. Por si llega a pasar algo, responsables directamente. Yo creo que este nuevo gobierno va a intentar hacer las cosas de una manera distinta. Esperemos, esperemos. Ok, gracias. Gracias por la confianza. Gracias a ustedes. Gracias. Descansen. Hasta mañana. Adiós. Adiós.